Oh oh oh, que quemo a las heridas del amanecer Oh oh oh, llegó la frieza, pa' tu boquita Toda la noche, todo y no en línea Pa' pa' mañana, se lo limita Que la marea, esa pitaíta, ay, ta, ay, ta Esa bonita Ay, 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 ay Esta buena, esta buena, la tienes solo Ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!